Hola bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les traigo cómo preparar una rica y deliciosa sopa de codito con pechuga. Bueno pues aquí tengo un tomate, una bolsita de sopa de codito, esta es de 200 gramos, sólo le voy a poner la mitad que viene siendo 100 gramos, 3 ajos pequeños, esta latita de salsa de tomate viene siendo de 8 onzas, sólo le voy a poner la mitad, aceite, norcaldo de pollo, un pedacito de cebolla y tengo una pechuga de una libra sin hueso y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos. Bueno pues aquí tengo el tomate y el ajo los voy a licuar, le voy a poner medio litro de agua. Bueno aquí tengo mi cazuela le voy a poner poquito aceite, le voy a poner la pasta, la voy a dejar que dore un poco, le voy a poner los pedacitos de cebolla, la sopa está cafecita, ahora le pongo el puré de tomate, ahora le voy a poner el tomate que ya licue, le voy a poner otro medio litro de agua, ahora le voy a poner norcaldo de pollo, eso va a ser al gusto, le tenemos que ir poniendo poco a poco para que no nos vaya a quedar salado, ahora le voy a poner la pechuga que la corte en pedacitos, no está muy gruesas, la hice delgadita, ahora aquí la voy a dejar hasta que empiece a hervir y le bajo la lumbre, ya está hirviendo le voy a bajar la lumbre y la voy a dejar como por unos 4 minutos o hasta que ya esté bien suavecita la sopa, bueno pues ya está lista esta sopa, la dejé hervir por 4 minutos y ya está bien cocida, y ya está lista nomás para disfrutarse, miren qué rica con este pollo, bueno pues ha llegado mi hora favorita que es de probar esta rica y deliciosa sopa de codito con pechuga, vean qué rica se ve esta sopa, está riquísima, bien deliciosa, realmente riquísima, con un pedacito de pechuga, realmente riquísima, muy buena esta sopa, un poco de salsita de molcajete bien rica, esa no debe de faltar verdad, que buena, anímense a prepararla, les va a encantar esta sopita de codito, muy sencilla pero muy buena, bien deliciosa, bueno pues es todo mi gente linda, les agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo y pues ya saben si les gustó no olviden suscribirse, darle like y compartirlo, enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video, bye! 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 Gracias por ver el video.